Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación vamos a hablar de gallinas. Tenemos al otro lado del teléfono a María Rozas, que es la propietaria de la granja La Molata, que está en Lúcar, en la provincia de Almería. Muy buenos días, María. Buenos días. Oye, viendo tus gallinas, la verdad es que uno siente una cierta envidia de dónde viven. La verdad que sí, están bien. Tienen un lugar, para mí diría yo, privilegiado, con unas vistas maravillosas y me imagino yo que de unas gallinas tan felices tienen que poner unos huevos espectaculares. Eso se nota, sí. Cuanto mejor están, los huevos son de mayor calidad. Bueno María, tú eres una persona que tienes una carrera de técnico de laboratorio, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Cómo una persona con una carrera como la tuya decide apostar por vivir en el campo y dedicarse a las gallinas? Pues yo quería una vida tranquila, la verdad, y tuve mis niñas y quería que se criaran en un entorno tranquilo y eso. ¿Dónde trabajabas anteriormente cuando eras técnico de laboratorio, María? Pues yo estuve trabajando en Baza y en Almería. ¿Y tuviste claro que la vida del campo era la que querías tener para tus hijas? Sí, porque yo la vida esa me gusta porque veo una vida de calidad, la verdad, y tranquilidad. ¿Dónde se encuentra la población de Lucar? Si tú andas en el mapa, Lucar, en la Almería. Está en el Valle de la Almanzora, en la zona del mármol de Macael y todo eso. Oye María, ¿cuántas gallinas tienes? Pues capacidad tengo para 3.700, pero ahora mismo en la nave que tengo, tengo 2.200. Oye, ¿cuántos huevos pueden poner tus gallinas cada día? Cada día están poniendo sobre 1.900, 2.000 huevos diarios. ¿Tú también te encargas de hacer el reparto, María? Sí, sí, me encargo yo de hacer el reparto. O sea, ¿te piden por internet, por teléfono? ¿Cómo va esto? Explícanos. No, pues yo voy, digamos, a los pueblos, yo tengo mis puntos de venta y voy repartiendo allí. Vale, ¿y todos los días los 2.000 huevos salen? Sí, sí salen, sí. Y hay días que faltan. Oye María, me imagino, eso lo sabemos todos, que el mundo del agro, el mundo del sector primario no se descansa. El tuyo no va a ser diferente. Evidentemente las gallinas no tienen días de fiesta, ¿no? No, aquí es 7.24. Esto no tiene días de fiesta ni nada. Pero bueno, se lleva bien, la verdad. No es un trabajo excesivamente duro. Lo único de eso es que es todos los días, pero bueno. En estos tiempos parece ser que están las grandes ciudades como muy desconectadas del mundo rural y la gran ciudad vive de comer de lo que el mundo rural aporta. ¿No lo ves así tú también? La verdad es que no estamos muy valorados, porque si no fuera por la agricultura y ganadería, la cosa cambiaría bastante. La verdad es que sí. Yo a veces siempre recomiendo que mucha gente de la gran ciudad debería pasar, aunque sea, un día en una explotación como la tuya, por ejemplo, o en un invernadero, o en una huerta, o en un barco pescando. Sí, sí. La verdad es que sí. Para que sepan lo que cuesta alimentarse, lo que hay detrás de todo lo que ellos se comen. Y ahora pues hemos tenido también una temporada mala, porque han subido los piensos, ha subido todo, y entonces, claro, tienes que ir siempre ajustándote, pero bueno, vamos bien. Vamos luchando. Y tú ves a tus hijas felices, que es lo importante. La verdad que sí, porque tienes tiempo para ellas, aunque parezca que no, pero sí. No es lo mismo que irte fuera a trabajar, porque tú eres tu jefa y tú decides tu horario y puedes compaginarlo muy bien, la verdad. Oye, María, ¿esto te viene de herencia de la familia o no? ¿O has sido tú la primera? Bueno, nosotros nos vinimos de Andorra, nosotros vivíamos en Andorra, y con ocho años me vine a vivir al pueblo que mis padres son de Lucas. Y mi padre pues heredó una finca, y él tenía ovejas, tenía gallinas, y yo ya, cuando ya tuve la niña, dije, yo me quiero venir a vivir aquí. Y entonces yo veía que la gente le pedía huevo a mi padre, en fin, y entonces dije, pues vamos a montar una pequeña granja a ver cómo va. Y la verdad que muy bien. Total, que fíjate tú de algo que dijiste, yo aquí veo negocio y está siendo tu forma de vida. Y luego lo importante que es que estás inculcando a tus hijas una vida natural, un arraigo en el campo, y ese problema que tenemos ahora con la falta de relevo generacional contigo, se está consiguiendo. La verdad que sí. Pues María Rozas, propietaria de Granja La Molata, gracias por haberte acercado a los micrófonos de Agronradio y contarnos tu historia que nos parece muy interesante. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Pues ya saben ustedes que si así lo desean, pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono después en las redes sociales, como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Andréi Musnoi, al micrófono a este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.